Ando por la vida muy sorrente Breves del espectáculo, la primera vez que Ángel Aguilar cantó la pispireta y robó el concierto de su padre. Hola, les comento que actualmente Ángel Aguilar es una de las mayores exponentes femeninas del género regional mexicano A sus apenas 18 años de edad, la cantante ha deslumbrado a todo México y a las audiencias internacionales con su impresionante voz y encantadora personalidad. Mismos talentos que han ejercitado desde muy corta edad al aparecer sobre el escenario en conciertos al lado de su padre, Pepe Aguilar, quien le ha heredado sus habilidades artísticas. Actualmente, la intérprete de Dime Como Quieres se encuentra de promoción de su producción discográfica debut titulada Mexicana Enamorada, misma que fue lanzada en el 2021 y que contiene canciones entonadas por primera vez por la impresionante voz de la joven estrella. Sin embargo, antes de alcanzar el éxito como solista y convertirse en una maestra de los espectáculos, gracias a su padre, Ángel Aguilar, pudo dar sus primeros pasos y conmocionar al público en un emotivo concierto donde fueron presentados sus dotes interpretativos. Durante una actuación del cantante de Por Mujeres Como Tú en Los Ángeles, California, en algún momento del show, el ídolo del regional mexicano presentó una sorpresa a la audiencia con una invitada sumamente especial. El público de Los Ángeles reciba como sabe, como me recibió a mí a los 7 años. Ahora te reciba a Ángela. Exclamó Pepe Aguilar en medio de aplausos y gritos de la audiencia que no paró de celebrar la salida de, en ese entonces, la pequeña artista. Fue en ese momento cuando, presumiendo un atuendo típico y un par de botas color café, la nieta del charro de México comenzó a entonar la pispireta, el tema con el que introdujo de manera oficial al medio musical y con el que enterneció a los asistentes en aquel concierto. Ahora, la joven sigue interpretando el tema en sus conciertos y si de pequeña lo cantó y lo bailó bastante bien, ahora la princesa lo hace mucho mejor y sigue impresionando a sus fans cada vez más. Pero bien, ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.